En la Junta de Gobierno de esta mañana se ha dado cuenta sobre sentencia del Tribunal Supremo en relación con la expropiación de la parcela denominada Casa de Guardas, una parte de esa parcela, una parte de 10.380 metros cuadrados que el Ayuntamiento expropió para la construcción del Instituto de San Lorenzo. En su momento, en el año 2009, la Comisión Territorial de Valoración fijó el justiprecio en 1.707.300 euros. La propiedad recurrió este justiprecio solicitando 21.680.000 euros. En el 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estableció, a su vez, un justiprecio que ni era el de la Comisión de Valoración, de 1.700.000 euros, ni era el más de 21 millones de euros que pedía la propiedad. Era un justiprecio de 5.641.828 euros. Tanto la propiedad como el Ayuntamiento lo llevamos al Tribunal Supremo, a Casa Acción, y ahora hemos tenido un fallo, una sentencia del Tribunal Supremo, que lo que hace es mantener el justiprecio establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, es decir, el de 5.600.000 euros. No da la razón, por tanto, a la propiedad, que reclamaba más de 21 millones de euros y tampoco nos lo deja en lo que había establecido la Comisión de Valoración en 1.700.000 euros. Informarles de eso, el Ayuntamiento abonó en su momento el 1.700.000 euros, pues ahora tendremos que tramitar el abono del resto que se negociará la forma de pago con la empresa. O vamos a ver si se pueden negociar otros aspectos. No me atrevo a decir nada porque ahora están hablando desde Urbanismo con la propiedad, con la empresa titular de la parcela en su momento, para sentarse a hablar. Y, por lo tanto, no me atrevo porque una negociación es cosa de dos también. Vamos a ver, hay posibilidades. Hay que ver en qué confluyen los intereses municipales con los intereses de la empresa.